Hoy, 18 de diciembre del 2021, les habla Ricardo Kessling. Me han comenzado a llegar dos o tres videos ya de personas que han ido al centro de Caracas y han paseado por la Plaza de San Jacinto, por todo el centro de Caracas. Dicen que en la Plaza de San Jacinto pusieron los mejores restaurantes del mundo, el golfería, chocolatería, mesa, bueno, todo el mundo feliz, las luces que se ven, las Mercedes, pues se ve también que está full de ventas de pino, los restaurantes full, los automercados nuevos, las farmacias más grandes de Sudamérica las abrieron por allá y que en la Yaguara, por allá listo, la gente con billete en el bolsillo, el tráfico en Caracas y que no se aguanta. En el interior de la República, todo el mundo preparando sus cochinos y su vaina. Oye, esa es la tiranía venezolana. Con razón nadie hace un carajo para salir de eso. Solamente los que estamos en el exilio perseguidos, porque los que están en el exilio, yo he escuchado mucha gente, amigos míos, que han ido a Venezuela, dicen que la consiguen más bonita, Caracas más bonita y pueden salir nuevamente de Venezuela. Los que estamos jodidos, fuimos y somos los que de alguna manera nos enfrentaron y nos enfrentamos en algún momento con el régimen. Eso sí estamos jodidos. Ah, qué sabroso lo que están viviendo en Venezuela. Y nosotros afuera creyendo que hay que echarle bola, que hay que pelear para liberar de la tiranía Maduro. Pero cómo vamos a liberar una tiranía si todo el mundo está feliz y las ciudades se ven felices y los ciudadanos se ven felices, todo el mundo comiendo hallazgan los panes de jamón que tienen ocho o nueve dólares que cuentan, pero todo el mundo los compra. Perdón, esa es la tiranía rechísima de Venezuela que torturan y joden a la gente y los persiguen y los allanan. Coño, qué falsedad es esa. Qué mentira nos están metiéndolos en el exilio diciéndonos que están pasando trabajo en Venezuela, que no hay gasolina, que la luz se fue. Mentira, mentira. Todo es un engaño. Por eso es que los venezolanos que están allá en Venezuela perdón, no quieren hacer absolutamente nada para salir de esa supuesta tiranía. Los agarró el capitalismo comunista que es la nueva norma que hay en la política venezolana. Capitalismo comunista porque los comunistas son y los ladrones los que están dirigiendo eso. Pero se dieron cuenta que empobreciendo al país no iban a lograr un carajo. Todo lo contrario. Han sacado todos los billetes que no han podido sacar al exterior los están sacando en Venezuela. Y nosotros afuera en el exterior fuera Maduro. Hay que joder a Maduro, perdón. Hay que saquear la tiranía. Con razón nadie los ayuda a uno. ¿Qué coño va a estar buscando una persona que se está acomodando la vida, que están consiguiendo trabajo y que están viviendo cómodos allá sin pasar el frío parejo, comiéndose unas hallacas sabrosas, bebiendo aguardientes? Con razón no quieren acceder a un carajo. Miren, señores, la rabia que tengo al ver esos videos y ver la felicidad y todo lo que le mandan a uno y todo lo que abren. Y la vaina full. Porque lo peor es que si tú abieras un negocio y está vacío, está bien. No, pero lo abren, no jodas. Entonces tú ves a todas las youtubers estas venezolanas, estas mujeres bellas. Ay, fui para no sé dónde. Qué rico. Esto es lo que mejor, lo que me comí. Mírame esta ricura. Yo no sé qué vaina. Visiten el sitio. No jodas, chicos. Es una tiranía. No. ¿Qué vamos a hacer entonces los que estamos en el exilio? Vamos a llamar a Maduro. Mira, Maduro, coño, vale. Tiramos la toalla, perdimos. Chicos, tiramos la toalla para el centro del rinco como hacen los buceadores cuando pierden la pelea. Ya está. Andando una ley amnistía, vamos a regresar todos por esa vaina. Ya se acabó. Y se acabó el peor, la tiranía de los muertos del 11 de abril y todos torturados. Ustedes, ya se acabó. Maduro. Una ley amnistía, vale, rapidito. Coño, porque yo no quiero quedarme fuera de esa felicidad que están viviendo los venezolanos y que una cúpula. ¿Qué cúpula del carajo? Es la verdad lo que está pasando en Venezuela. Y si no, que digan los que están en Venezuela la verdad. No, chicos. Coño, esto es el colmo. Todo el mundo enriqueciéndose. A Guaidó lo quieren dejar de por vida como lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral, esa chimba en el exilio. Calderón apoyando a Guaidó. Eso sí, todos viven en Salamanca, en Madrid, los dan para abajo viajando en primera. Esos sí están de pinga toditos, chévere toditos. Por eso es que quieren que siga la golilla de Maduro y de Guaidó. Y los venezolanos, ya se los dije, qué coño van a estar buscando sepejos y están arreglando su vida. No, señores, esa tiranía se acabó. Esa es mentira. Falsa tiranía, falso. Claro que hay sus corruptos, sus ladrones que quedan por allí guindando y se siguen robando la vaina. Pero yo no he escuchado más nunca que llanaron y jodieron y persiguieron a fulano y los torturaron y le arrancaron las bolas con electricidad. Eso se acabó. Maduro se ha lavado la cara. Eso es mentira que abrieron lo que está diciendo Alberto Federico. Esa es mentira. Métanse en la página de la Corte Penal Internacional que no hay un carajo contra Maduro. Ya se lo expliqué en los audios anteriores. Señores, mira, ya coño, voy a hacer una campaña por la ley de amnistía para los que estamos en el exilio perseguidos y jodidos. No joda, chicos. Tanta lucha y tanta vaina para nada. Tanto nadar para ahogarnos en la orilla. No me joda, chicos. Buenos días. Mucho gusto. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego.